Música 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 Bueno, estamos con el enganche del Corsa Classic Cuatro puertas, línea nueva y línea vieja O sea que a este le va también Bueno, como verás De acá tenés Dos orificios, obviamente el más grande Vamos a hacer pasar Esta parte se agujerea O sea, se pasa con un alambre y el bulón Acá, en la parte del buche Se extrae la rueda y se hace dos agujeros Con una mecha de 12 ¿Ves? Y acá viene La otra parte, el otro lateral Acá también Esto hay que agujerear Y lo pasamos con alambre Por el mismo lugar, ¿ves? Ahí está Ahí ya queda instalado Verás que no llega ni a tocar el caño de estape Ni nada ¿Ves? Así queda puesto el enganche Música 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 Música